Lo hizo mencionar el licenciado Murillo, no ha sido ratificado los dos últimos estados de excepción, es decir, los 45 días antes y estos 45 días que nosotros pues estamos viviendo un estado de excepción ilegal porque no ha habido en este caso voluntad por parte de la junta directiva como también de las bancadas mayoritarias poner en manifiesto en la agenda con respecto a lo que es la aprobación o la ratificación del mismo. Es por eso que ahora se mira en problemas lo que es el aplicador de justicia porque todas aquellas detenciones y todos aquellos allanamientos de morada que ha hecho, en este caso, la de Banco, la Policía Nacional a través y sustestándose a través de este estado de excepción son ilegales. ¿Por qué? Porque no han sido ratificados. Entonces tendrían que poner como prueba prohibida, así como lo hace saber el artículo 200 del Código Procesal Penal, toda aquella prueba que violando el debido proceso, violando lo que son los preceptos constitucionales, violando lo que son los derechos humanos, se hace valer a través de lo que es el juicio pertinente. Sin embargo, todo dependerá de la reivindicación que pueda hacer el Congreso Nacional, que lo miro desde mi punto de vista muy personalísimo, que puede ser no viable e imposible porque ya está en modo electoral lo que es el Congreso Nacional y en este caso, verdad, no hay tiempo. Ya el tiempo ya es, los términos son fatales para poder darle, verdad, la ratificación, como dijimos anteriormente, a estos dos estados de excepción que no han sido ratificados. O sea, debe suspenderse entonces porque si entra en vigencia este estado de excepción es ilegal. En efecto, licenciado Murillo, es ilegal, ha sido ilegal, verdad, y que en este caso es una losa muy pesada que tiene en este sentido, verdad, lo que es el Congreso Nacional, lo que es la Policía Nacional, lo que es la DIFANCO, porque se están haciendo las... Sí. ...como que estuviéramos en un estado de excepción. Y esto... Y esto... ...como que estuviéramos en un estado de excepción. Gracias.